¿Se acuerdan de la telenovela Te sigo amando? Hoy vamos a revisar qué fue de su elenco. Actualmente lo vemos como Jesús Chucho Cazares, en Señora Cero. Olivia Collins, era Leticia Aguirre. Recientemente la vimos en Mi Corazón es Tuyo y en la obra de Teatro 23 Centímetros. Katy Jurado, era Justina. Ella murió de insuficiencia renal y enfermedad pulmonar el 5 de julio del año 2002. Carmen Montejo, era Doña Paula Garza, viuda de Torres Quintero. Ella falleció el 25 de febrero del 2013. Juan Manuel Bernal, Alberto Torres Quintero. Recientemente lo vimos en Así en el Barrio como en el Cielo. María Rojo, era Felipa. Recientemente la vimos en Hasta el Fin del Mundo y en la obra Made in Mexico. Magda Guzmán, era Ofelia. La actriz falleció el 12 de marzo del 2015. Guillermo Murray, Guillermo se retiró de la actuación desde el año 2007. René Muñoz, el padre Murillo. Falleció el 11 de mayo del año 2000 en la Ciudad de México. Aurora Clavel, era Tránsito. Corazón que Miente, su más reciente proyecto. Harry Gayner, era Lencho. Lo acabamos de ver en Sueño de Amor. Osvaldo Benavides, era Lazarito. En la que no me dejas, lo vimos como Adrián Olmedo Rodríguez en el año 2015. Como siempre, gracias por su atención. Les mando un fuerte abrazo. Los invito a suscribirse y a dejar comentarios en este canal. Nos vemos mañana con más información del mundo de la farándula. Suscríbanse. Hey, no te desconectes. Puedes suscribirte al canal. Además, me puedes ayudar mucho si le das un me gusta a este video. Bien, compártelo con tus amigos para que también estén enterados de la farándula. O si quieres, también puedes comentar sobre lo dicho en el video. Te dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Alejandro Chou. O bien, en Twitter o Instagram como Alejandro Z Radio. No te desconectes de la información del espectáculo.